Fue apagado por sus penas en la cruz, levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe, Jesucristo me ha salvado, y en su amor me gozaré. En las aguas humillantes, a Jesús sirviendo estoy, desde ahora para el mundo, y el pecado muerto soy. Yo que soy crucificado, como más pobre pecado, yo que soy resucitado, santa vida he de llevar. Son las aguas del bautismo, mi señal de salvación, y yo quiero consagrarme, al que abro mi redención. Amén. Vamos a explorar el número uno, que es a la iglesia donde nuestro hermano se va a añadir. Amén. Número uno. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio, que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, de fiel al Señor, y por todo el mundo, es la condición, con dulce a las almas, al buen salvador, todo el obediente, tendrá salvación. Conferma de Cristo, la antorcha de luz, y sigue alumbrando, con fe y con tesón. Enseña a las gentes, que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo, y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y perdón. Una fe, un bautismo, y un solo Señor, un solo rebaño, y un solo pastor. Unidos en Cristo, y un solo pastor. Redimido soy Redimido soy En Cristo Jesús Redimido soy En Cristo Jesús Redimido soy En Cristo Jesús Y yo ando en la luz Mis pecados son lavados Por Jesús Y además Te contaré Y además Te contaré Y además Te contaré Guaje al río y me mostré Mis pecados son lavados Por Jesús Redimido soy En Cristo Jesús Redimido soy En Cristo Jesús Redimido soy En Cristo Jesús Y yo ando en la luz Mis pecados son lavados Por Jesús Por Jesús Y además Y además Te contaré Te contaré Y además Te contaré Y además Te contaré Baje al río Y me mostré Mis pecados son lavados Por Jesús Por Jesús En Cristo Jesús 108 He oído hablar de una ciudad Más hermosa que ella no hay igual Son sus calles de oro transparente El mar es esplendente El mar es esplendente En lugar de una ciudad La ciudad La ciudad La divina Jerusalén La divina Jerusalén La hermosa herencia La divina Jerusalén Jerusalén La divina Jerusalén La divina Jerusalén Como ven este es el proceso de un bautismo, esta es la iglesia de Cristo en Los Ángeles, de Flonais, California. El Evangelio se acaba y tendrá vida nueva. Las profecías se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, acepta a Cristo, no le hagas duro a tu corazón. Ríndete a Cristo, el tierro alma, y tendrás parte en la resurrección. En aquel día andarán las gentes, desesperados por tu bondad. Será el de oro y el trujir de dientes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, acepta a Cristo, no le hagas duro a tu corazón. Ríndete a Cristo, el tierro alma, y tendrás parte en la resurrección. Todos los santos vuelan al cielo, los que sufrieron por el Señor. Todos mis santos vuelan al cielo, los que dedican solamente a Él. Querido amigo, acepta a Cristo, no le hagas duro a tu corazón. Ríndete a Cristo, el tierro alma, y tendrás parte en la resurrección. Amén. Ríndete a Cristo, el tierro alma, y tendrás parte en la realise. Amén. Gente, todo. Son las distin Wertes de Dios. Háblenos. Cómo vamos a poder estar tristes cuando aumenta tu lentitud. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tiene, seguro has sido en él. Él está en tanto alegrés, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca querés salir de él. Oigo al Señor decir, que en su palabra, piado, hago el dolor huir. A Cristo, paso a paso, yo sigo sin cesar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz, cantando, alegrés, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy brindador, o que en la sombra estoy. Más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo en me levanta, me das seguridad. Tan solo en me levanta, me das seguridad. Feliz, cantando, alegrés, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y cuantía de los hermanos, además, tenemos la decisión de estar presentes para tomar combustible, servicio de nacimiento del agua, en el mundo que ya va a ser una hora de las aves. Bueno, para nuestros hermanos que va a ser bautizados, uno de los demás, se va a contarle la palabra de Señor. Bueno, por último, es lo que va a simbolizar la noche, la escritura y la restauración del primer distrito. Vamos a ver en el barro de 26 y 51 en adelante. Aquí lo vamos a ver, para que nuestro número 50, el número 3 para que pueda mantener esta reunión que hace con el Señor el día de hoy, es un pacto que usted va a hacer en su opinión de que se haga, 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 que se haga. Bueno, dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos, perseguiremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta, que si después de esto, perseguiremos en el pecado, no se puede ver de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, este. La figura abunde. ¿Cómo fue el pecado? ¿Cómo tendemos a un niño? El que mueve ya no se puede vivir. El que muere, se puede vivir en la tierra, ya no se puede vivir en la tierra, que la vida se puede vivir en la tierra. ¿Y cuál es el hombre que nace el palabra en que el espíritu va a hacer? ¿Y va a hacer la felicidad y la felicidad? Es la felicidad. ¡Ve! Por otra vez, todos los que hemos sido confesados en el Cristo, hemos sido confesados en el Aquí nuestro hermano Álvaro está predicando acerca de los patos, del bautismo, y qué significa el bautismo. Así que como Cristo resucitó a los pueblos de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, dice el 6, sabiendo esto, el único hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no se nos vamos a dar al final. Entonces, vamos a bajar a la cama, y con la fe del Señor que se utiliza, que ha respaldado este trabajo, lo vamos a seguir en la salva. Entonces, ahora, además que nosotros pagamos el trabajo, por eso vamos en dos, porque nos suben en el agua, que es la que se utiliza el agua, ahí va a futbolizar los días que el Señor que se utiliza, que estuvo secundado. Y por ninguna razón, usted levanta una mano, o un pie, y una vez que se utiliza, lo tenemos que hacer, para que se pueda, 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 para que se pueda. Es una simbolización. Cuando usted nace, cuando usted salga del agua, va a simbolizar la resurrección del Señor que se utiliza. Él movió una piedra, pero nosotros tenemos que tener que hacerse un plazo, de casa, de Dios. Cuando usted se convierta de una criatura a un hijo de Dios, ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Dice la criatura allá, en el Segundo de väldigt, capítulo 5, el Segundo de ganzğıistos, capítulo 5, el Segundo de ganzuículo 119, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas casadas, van a quedar las viejas del pasado. Y de aquí en adelante, precisamente dice que todas son gente afuera. Usted va a nacer, va a estar en algo que se vive con el Dios. Por supuesto con las mismas dificultades de la vida diaria, pero con la ventaja de que va a ser acompañado con el Espíritu Santo. Él le va a regalar en el Espíritu Santo el don del Espíritu Santo, que lo va a acompañar en su trabajo, en su asunto, en el Espíritu Santo. Este es un capítulo 2, un capítulo 7, para que veamos todos ustedes en el momento de bajar a la playa. Esto es un capítulo 2, un capítulo 3, 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 un capítulo 3. Muchas gracias por sufrir. y dar este pacto en directo tiempo porque el Señor para eso murió por nosotros para dar un valida eterno entonces usted va a recibir el don del Espíritu Santo para que lo acompañe en su carrera espiritual así que nos vamos a trabajar con la palma haciendo el programa con el Señor y con el programa con el Espíritu Santo ¿Lo he visto? ¿Lo van? Bueno, como pueden ver en este momento el hermano está yendo los hermanos hermanos Mario hermano Álvaro y nuestro futuro hermano Edwin que ahorita van a hacer la simbolización del bautismo que significa que significa muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo americanos ¡Gracias! Están buscando un poco profundo al agua para que el hermano cuando sea sumergido en el agua Su cuerpo completo quede hasta lo profundo del agua Para que eso signifique la simbolización, la muerte del Señor Jesucristo cuando fue enterrado Y si el cuerpo no queda cubierto de agua, entonces tendrían que hacerlo de vuelta de nuevo Porque así es lo que indica la palabra de Dios ¡Gracias! 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 Sí, se perdió bien el cuerpo Esto, Dios, todo salió bien Nuestro hermano ya hace una nueva criatura Y aquí en adelante Él va a seguir un camino nuevo Lo que hacía antes ya no lo va a hacer ahora Y gracias a Dios que todo salió bien Ahí viene nuestro hermano Nuestro hermano Álvaro Nuestro hermano Forza Mario Y ahora si es nuestro hermano Edwin Bueno y así es como se hizo el bautismo Un día yo lo hice Pero primero Dios que seguiré En el camino que Dios me ha dejado Hoy de tus manos vamos al Salvador En los negocios que entre en tu corazón Y a tu mandador Quiero llegar por el fin de tu corazón Señor, Dios me ha dejado Que para mí no desmundo sea tu amor Y ahora vamos a tu corazón Que para mí no desmundo sea tu amor Y ahora vamos a tu corazón Y ahora vamos a tu corazón Que para mí no desmundo sea tu amor Que para mí no desmundo sea tu amor Que para mí no desmundo sea tu amor Y ahora vamos a tu corazón Que para mí no desmundo sea tu amor Que para mí no desmundo sea tu amor Padre celestial que para mí no desmundo sea tu amor Y ahora vamos a tu corazón Que para mí no desmundo sea tu amor Y ahora vamos a tu corazón Que para mí no desmundo sea tu amor Que para mí no desmundo sea tu amor Que para mí no desmundo sea tu amor Y que tal hermano Mario Unas palabras para el público Pues acá bastante contentos Bendecidos y agradecidos Con nuestro Señor Jesucristo Pues el llamado es para toda la humanidad Nuestro Señor Jesucristo No murió solo por nosotros Sino que por toda la humanidad Pero hay fiesta en los cielos Cada vez que un hombre se arrepiente Y decide hacer su acto de obediencia Y es así como nuestro hermano Edwin Ha nacido hoy Y su nombre ha sido inscrito En el libro de la vida Muchas gracias mis hermanos Que Dios me les bendiga Saludos desde acá de Estados Unidos Para todos aquellos que miren Este ceremonial que tuvimos el día de hoy En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Bueno como vieron Esto fue el bautismo que hace la Iglesia de Cristo Lo dice Romano 16, 16 Y aquí saludos a todas las Iglesias de Cristo Bueno Aquí está nuestro hermano Marianita Hermano Marianito Un saludo para el público Aquí estamos en esta playa hermosa Que nuestro Dios ha hecho Con el propósito de venir a cantarle Para la honra y gloria de Dios Porque hoy ha nacido una nueva alma Para nuestro Señor Jesucristo Esperando que pronto también Nuestro hermano Pedrito Pueda hacerse presente en la congregación Porque todos debemos amarnos como el Señor nos amó Por el cual dice Juan 3, 16 Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga la vida eterna Muchas gracias hermano Amén Bueno entonces los dejamos Y gracias a Dios que todo salió bien Que tengan una buena tarde Hermana ¿Alguien de que quiera hablar? Sí ¿Alguien de que quiera hablar? ¿Alguien de que quiera hablar? Alguien de que quiera Allá 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 Hermana Un mensaje Mi esposa ¿Me quiere un mensaje para darle? ¿Para quién? Para darle gracias Para darle gracias a Dios No hace nada hoy ¿No? Bueno Bueno Estamos aquí primeramente agradeciendo a Dios ¿Verdad? Y a todos los hermanos Y especialmente a Al futuro Bueno Y a ese hermano de Cristo Jesús Edwin Que tomó la decisión Que esa decisión Es solo de valientes Esa decisión es solo de valientes ¿Verdad? Y él está ahorita pues Gracias a Dios Anotado en el libro de la vida Y que invitamos a los que vean Este video Que si no han hecho su decisión Que se atrevan Que se animen Porque esto es Muy personal Cada quien Cada quien va a entregar cuentas con el Señor Amén Amén Bueno Como vieron Este es el hermano Que se bautizó en este momento ¿Cómo se siente el hermano Edwin? Muy bien Bendecido Que bueno Ok Entonces los dejamos Y que Dios los bendiga Y que tengan una buena tarde